Este puerto espacial, Mos Eisley, es el hogar de una celda rebelde de Énite. Las órdenes son matar o capturar a todos los involucrados, pero están alerta y armados hasta los dientes. Las fuerzas de la Alianza están intentando evacuar a nuestros objetivos, así que tendremos que bloquear el asentamiento entero. Empezando por el deshuesadero y la cantina, identificaremos los cuerpos en los escombros. Tomando posiciones en la cantina. Procedan con la operación. ¡Suscrits! ¡Gracias! ¡Suscrits! ¡L Corona 5 al 30! ¡ comfy! ¡L Corona 6 al 60! El enemigo se mueve rápidamente Deshuesadero no dará problemas Asegurando Desplegando granada El deshuesadero será nuestro dentro de poco El deshuesadero está bajo control Pero los rebeldes se refugiaron en la patrulla El deshuesadero está bajo control Estamos en la cantina Intentamos capturarla Sector asegurado Los rebeldes se retiran Empújenlos hacia el interior del asentamiento Los rebeldes intentan evitar que lleguemos a los muelles Es allí a donde se dirigen Bien, tomaremos sus puntos de reunión en la casa de subastas y en el bazar Después atacaremos Cuidado con la metralla Vamos a tomar la casa de subastas Uso de fuerza bruta autorizado ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegó el queda y el... ¡Déjenme trabajar! ¡Volumen no me asusta! ¡No me asusta! ¡Ya te tengo! ¡No te lo pondré fácil! ¡Mueran! La flota inició un bloqueo. Los contendremos. Agradezcan mi piedad. No es el enfrentamiento que esperaba. ¡Vamos, Toto! No supone un gran desafío. ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡No eres mi culpito! ¡Soperamos el número! ¡No hay discapacidad! Vamos. La Himxico de México. ¡No hay discapacidad! Estamos asegurando el pasar ¡Muchas! 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 ¡Fuerza regresiva! Sector asegurado, los rebeldes se retiran, eliminen a los rezagados y avancen hacia los bueyes Los rebeldes están subiendo a bordo de transporte U-Wings Quiero que los hagan explotar Hay que inmovilizar al enemigo y terminar con esto de una vez No eres rival para mí ¡Cuídense! ¡Aléjense! ¡Muchas! 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 Es inútil ¡Muchas! ¡No! 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 ¡Tiene... U-Wing, listo para su destrucción Confundir y conquistar Confundir y conquistar Enemiga en la zona, tiene un sable de luz Granada lista ¡Vamos! 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 ¡Encuéntrenlos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!